Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén muy bien, muy bien Y bueno, antes que nada, quiero invitarte para que si aún no te suscribes al canal, vayas al botón que dice suscribirse Un trip bien nuevo, pero lo enseñaré en otro video Y ahí es donde tengo colocada el TASCAM, pero aquí está, estoy grabando con ella, como pueden ver Lo único es que no he encontrado unos buenos audífonos para colocarla Si conocen algo, nos díganme que no se descompongan tan fácil, que no estén tan caros Ya no tengo uñas postizas, me las he tenido que cortar Bueno, quería decirles que el día de hoy me estaré aplicando pestañas postizas En verdad es algo que ustedes me han pedido demasiado Y como pueden ver ahorita traigo pestañas Pero solamente que se me han caído de esta parte de aquí Si lo pueden ver Creo que no, no sé si me cansa Entonces, lo que haré será rellenar esta parte Y como pueden ver aquí, tengo las pestañas Puedes ver y escucha Ya he utilizado algunas, así que solo quedan estas de aquí Pero son suficientes para aplicarlas Tengo el TASCAM muy sensible Así que lo voy a hacer Perdón si escuchan algo más que mi voz Bueno, yo utilizo este pegamento Que está por aquí Como no tengo uñas es imposible hacer el tapping Y bueno, le quito la tapita Y lo que hago es vaciar un poquito Sobre la tapa de las pestañas Así como venga Ahora tengo que utilizarlo rápido Porque si no se seca Y con estas pincitas Voy a tomar Una de las pestañas Que están aquí A ver si lo alcanzan a ver Así Pengo una pestañita Y le aplico el pegamento Entonces voy a tomar otra pestañita De las que están aquí Y simplemente Lo que hago es ponerle Hay un poquito del pegamento Que he puesto en la tapita Así de esta manera Y cuando yo le he puesto el pegamento Entonces lo aplico De la parte de abajo Hacia arriba De mi pestaña Lo que yo intento siempre Es que quede como Entre Mezclada con las pestañas Para que tome como Más Firmeza Se agarre más bien De todos los pelitos Que te lo hagan Y bueno Lo voy aplicando Según como Yo vea Que necesito Pues Si lo que Me hace falta Más Aplico Más Además de que Cada quien puede aplicarlo A su gusto Porque Hay personas que Les gusta Que dan muy tupidas Las pestañas Pero A mi punto de vista Deja Pero Mi punto Deja Dejan de verse Pues Naturales Y bueno Lo que a mi me ha pasado Siempre Es que Pues siempre Muchas personas Bueno Tal vez Los que ya Me conocen Que me pongo Pues A mi cuando me pongo Tal vez Porque no siempre Como mi mamá Me refiero Pero Las personas Que no Muchas veces No me encuentro Se dan con Contra De Pestañas Porque Cuando miro De frente Parecen Muy naturales Creo que Es más evidente Cuando miro Hacia abajo Porque Se ve como Muy Tupido Muy Perfecto Las pestañas Están parejitas Y todo eso Entonces obviamente Es donde Puedo decir Que Las personas Se den cuenta Que no son Completamente Naturales Lo cual Pues Simplemente Pues Se dan Es como Que Ay Ay Los trampes Están Naturales No Nada que ver Pero Digo Hay personas Que les gusta Aplicárselas Súper Pobladitas Que se ven Muy bonitas Pero Pues Ya no se ven Nada Naturales Lógico Y Al menos No es Mi gusto Bueno Entonces Quedamos En que Tomamos Una pestaña De aquí Con la Pincita Así ¿Ven? Lo fácil Que es Tienen que ser De buena calidad Para que se despeguen Fácilmente Porque Cuando son De mala calidad Tienen Mucho Pegamento En esta Parte de aquí Que es Esta Esta Bolita Que tienen aquí Y Al tener Tanto Cuando tú La quieres Despegar Pues La pestaña Se abre Y queda inservible Por eso Si es Importante Buscar Más Pestañas Que sea De buena calidad Una vez Que ya La sacaste Entonces En el pegamento Como ven Aquí Pues Tiene Varias Bolitas De pegamento Esta es La que Esta Fresca Esta Entonces Pones La La pestaña Ahí Como puede ser A ver Es que No sé Si está Así ¿Ves? Ahí Ya se está Como Resecado Bueno Así es Como Quedan Mucha interrupción Porque Mesías Aún Se duerme Bueno Entonces Ahora Lo que Voy a hacer Es Con Uno De Estos Palillos Bien 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 tomamos un palillo y lo vamos a poner directamente en el pegamento y como pueden ver, pues salió así, entonces antes de que se saque, yo le quité el exceso y después lo aplico en mi pestaña, ay, es que me pido un poquito más, sabe, así y obviamente esto es con la finalidad de que la pestaña pues te dure más tiempo, aunque también si no lo pones, o sea, te puede durar la pestaña pero pues le vas a dar mantenimiento más rápido y listo, así es la forma en la que pues aplico mis pestañas como pueden ver no sé qué tal quedaron porque lo he hecho algo rápido les haya gustado este video y nos vemos al otro, bye chau chau